Nombre de raza, de verdad, la casa de retiro que vamos a hacer entre todos estos árboles es una chulada. Aparentemente hay árboles a lo bruto y sí, sí los hay, pero afortunadamente en el Inter buscamos, porque para esto el propietario tiene hectáreas, hectáreas y hectáreas, o sea, él no cuenta esta propiedad por metros cuadrados ni por hectáreas, él no cuenta esta propiedad por cerros. Y entre dos, tres lomitas hay varias superficies totalmente planas que son las que se prestan para poder construir, donde corren pequeños arroyos que es donde vamos a tomar agua permanentemente, además que vamos a aplicar un sistema de captación pluvial para el agua de las lluvias y tener agua pues el mayor tiempo posible y la mayor cantidad posible de agua para la casa. Es una casa para uso personal, para retiro de un camarada que nos contactó bastante joven y, hombre, pues cuantos, incluyéndome a mí, no soñamos con una casa de retiro en medio de la nada, para no andar lidiando con la suegra, el suegro, el vecino y, hijo de su chingada madre, el camión de la basura y quién sabe cuánta cosa más. Vamos a darle y a lo que sigue raza. ¡Vámonos!